A través de la página de 90 grados de Michoacán mencionan que hay un video sobre una ejecución a tres presuntos delincuentes en Morelia a manos del grupo narcoparamilitar Cártel Jalisco Nueva Generación. Obviamente pues no vamos a pasar el video, ustedes saben que nada más es un canal de información y de opinión y pues compas dejemos el morbo a un lado y sobre todo para aquellas personas que bueno, mejor no lo menciono porque si yo he visto que son gente que pues no tiene empatía, no tiene sensibilidad ante situación yo no sé qué es lo que buscan, pero bueno. A través de redes sociales se difundió un video donde tres presuntos delincuentes de Morelia son interrogados, perdón, y ejecutados por miembros de este grupo narcoparamilitar. En el video de alrededor de un minuto y medio de duración se pueden observar a tres hombres arrodillados en medio de un grupo de sujetos armados con rifles de grueso calibre en un paraje en la noche. Un presunto miembro de este grupo delincuencián es quien graba e interroga a los arrodillados. Dos de estos identifican como Rogelio Olivo alias El Flaco y Jorge Rangel El Gordo, ambos originarios de Morelia, quienes confiesan ser secuestradores. El tercero dice ser Ricardo Martínez Duarte alias El Chocoflan, quien se dice ser chapulín y vendedor de droga en bares. Morelia es el del cártel Jalisco y no permite extorsionadores, bueno eso dicen ellos, esto lo grita el entrevistador, quien luego da la orden al grupo de hombres armados para que pues abran fuego en contra de estos presuntos secuestradores. Sobre estos hechos ninguna autoridad ha dicho algo al respecto. Es muy grave compas. ¿Cuántos videos no hemos visto del cártel Jalisco hacer esta situación? Yo les pregunto compas, ¿ustedes creen que esto es lo correcto? No, pues obviamente no. La autoridad es la que tiene que hacer el trabajo para agarrar a los sujetos en caso de ser secuestradores. Hacer la denuncia, obviamente la gente tiene que denunciar. Aquí hay una situación, ellos quieren, les voy a decir como la estrategia del cártel Jalisco, se quieren ganar la confianza de la gente. Quieren hacerse los héroes, ¿si me entienden? Es una estrategia para poderse introducir y que la gente no proteste, no denuncie, no diga nada. Esas mismas prácticas las están haciendo en la Ciudad de México, en la zona de Cuauhtepec o las estuvieron haciendo. Las estuvieron haciendo en Jalisco, las estuvieron haciendo en Guanajuato, las estuvieron haciendo en Puebla, las estuvieron haciendo hasta en el Estado de México. Déjenme decirles una cosa compas. El desgobierno no va a hacer nada al respecto, ni menos el de Michoacán, porque ustedes saben que lo único que les interesa es seguir acabando con las vidas de los demás para que ellos puedan, una, introducir megaproyectos, el aguacate, la mina, entre otras cosas. O que se maten entre ellos y así le dejen el trabajo sencillo al desgobierno para poder desarticular. Yo creo que ponen en riesgo aún así miles y millones de vidas con esas estrategias que hace el desgobierno y obviamente pues les dan dinero, moche, para que no digan ni hagan algo. Esto es grave en Michoacán. Al parecer pues ya se confirma que el grupo este narcoparamilitar del cártel Jalisco pues ya está en Michoacán. Ya lo habíamos mencionado. Antes solamente eran los Viagras. Pero aquí la situación es que todavía los Viagras continúan. Los Templarios, ahora este cártel y los que también pues salgan por ahí de tantas células y tantas separaciones y fragmentaciones por osmosis que se vayan dando, ¿no? Sí, por osmosis, ¿no? Es que sí, es algo pues preocupante. No, no es algo, es sumamente preocupante y crítico y grave, compas. Que esto siga pasando en el estado de Michoacán y así sucede en varias partes del país. Compas, lo que se tiene que hacer es denunciar y que el desgobierno haga el trabajo que tiene que hacer. Si no, pues entonces que renuncien. Pero la gente no sale a manifestarse, no sale a protestar, no hace lo que debe de hacer. Entonces, pues yo les diría, pues ¿de qué sirven los videos, no? Pero alguien por ahí puede hacer algo. Hacer una denuncia, mandarlo a niveles internacionales, que sepan lo que está pasando en Michoacán y en otras partes. Pues obviamente, bueno, ya no voy a hablar de personas ni personajes que por ahí, pues dicen muchas cosas, ¿no? Yo creo que eso es lo de menos, compas. Aquí lo importante es que se haga el trabajo que alguien, pues, o que un grupo de personas o que una comunidad haga la denuncia. No les pedimos otra cosa, la denuncia, y que exhorten a concientizar a la gente sobre esta problemática que está sucediendo en ese estado. No permitan que estos grupos narcoparamilitares, tanto Viagras, Cártel Jalisco, Cártel Templarios o como se llamen, sigan imperando esta situación en Michoacán y los siga secuestrando a ustedes, michoacanos, y que los siga secuestrando a los que, pues, han sido amenazados y que tuvieron que irse a otro lado y Villosana nos está buscando. Pero bueno, ahí se los dejo, compas, y pues, a ver qué comunicado da el gobierno, con que lo dudamos mucho. Tanto el desgobierno estatal y luego el federal, pues menos, menos. Ya ven que Andrés Manuel prefiere mejor decir, a ver, ¿quién quiere que le mandemos una respuesta a Trump? Así es lo único que le interesa. Ya ven en Veracruz lo que está pasando. Saludos, compas. Saludos, compas.